Es el momento de ser como quieras, porque no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No se trata de encasillarnos y mucho menos limitarnos. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos y hacer lo que queramos. Es por eso que Movistar te da datos ilimitados para compartir en tus planes pospago desde 16.50, para que disfrutes de YouTube y TikTok y todas tus apps favoritas. Todo esto para que sigas haciendo lo que más te gusta. Movistar, sé como quieras. En Super Selectos te damos 365 días de ahorro esta semana con super ofertas. Yogurt líquido Jess Banano Fresa 750 gramos, 2x2.95. Tupac Leche Entera en Polvo Australia en 350 gramos, 4.95. Ahorro 1.05. Detergente líquido Más Color 5 litros, 9.99. Ahorro 5.26. Tupac Arroz Precocido San Pedro, 1 libra, 1 dólar. Ahorro 40 centavos. Super Selectos, tu super. Anótale un gol alambre, disfrutando pollo campestre con familia y amigos. Pide un delicioso banquete por 9.99, que incluye 6 piezas, 3 papas y 3 panes. Válido para llevar, autoservicio y a domicilio, llamando al 2121-2828. Pollo campestre, como a ti te gusta. Anótale un gol alambre, disfrutando pollo campestre con familia y amigos. Pide un delicioso banquete por 9.99, que incluye 6 piezas, 3 papas y 3 panes. Válido para llevar, autoservicio y a domicilio, llamando al 2121-2828. Pollo campestre, como a ti te gusta. Mundial de Motociclismo, Gran Premio de Catar. Domingo, 11.30 de la mañana, Moto 3. 12.30, Moto 2. 1.30 MotoGP, por Canal 4. Tradición en deportes. Conectados a tu vida es tener el mejor internet. Para seguir alimentando tu curiosidad. Por eso, conéctate con 30 megas de internet residencial por 32 dólares al mes. Para acompañarte a la velocidad que requieren tus descubrimientos. Y seguir aprendiendo de ti. Con la mejor red de internet de El Salvador. Conectados a tu vida. Claro. Ser perseverante. Esa es la actitud. No te detengas. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Estás viendo La Polémica. El ex entrenador del Barcelona, Ronald Koeman.